Que Argento se llama y siempre será El Urco, Ur y Torco, la montaña más alta de las sierras chicas en el Valle de Punilla de Córdoba Algunas laderas tienen cavernas y grutas naturales Varias como para ingresar erguidos Dentro de la bruta se pueden ver pinturas rupestres de blanco rojo y negro Los mismos colores del temple, así como círculos concéntricos, signos rúnicos, cruces del tipo de vástica Y hasta el hallazgo de una cruz de tres travesaños ¿Será acaso que allí yacen los restos de Parsifal, integrante de la mesa redonda del rey Arturo Y fallecido mientras protegía el santo Grial? ¿Cómo llegó el Grial hasta las entrañas del misterioso cerro? Todo indica que Parsifal, custodio insobornable del vaso sagrado Viajó con él y con la cruz templaria desde la Rochelle en 1170 Para depositarlo en la cordillera de Villaraba, hoy las sierras chicas Como la llamó el trovador alemán Wolfgang von Eschenbach En su inmortal poema Parsifal Von Eschenbach, quien escribió su Parsifal entre 1150 y 1170 Renata la historia del caballero asignado a la custodia del cáliz sagrado Que deja Europa y navega a largo viajes por el Atlántico hacia Argentum Y cita la cordillera en la Armónica, que sería América Antigua, que en el sur está ¿Cómo es posible que existen hombres con los que se bautizarán siglos después al continente? Armónica América y al país Argentum, Argentina Considérese que Parsifal viene del San Cristo y significa hombre de Persia Aquellos venidos de Oriente, que los evangelios refieren, fueron en busca del niño Jesús Eran sabios sacerdotes, astrólogos y magos persas Soy Rubén de Mirgeán y hoy, con historia y parravecini, con historia y psicografía Veremos desde Parsifal, el Santo Grial, los cruzados, la cruzorlada Un video muy interesante Muchas gracias Viaja la leyenda del joven mandarín, que un día de sol tomó su corcel y partió hacia la región del premio Él llegó, tomó una pluma del ganso verde y regresó Él, con aquella pluma, observó el decir y el espectáculo de alrededor y escribió Escribió, no su decir, mas si el decir del celeste Y le entregó al enviado para su preparación Aquel decir fue lluvia en el plantillo sediento Y el mandarín cayó en el decir, porque el decir fue íntegramente dicho Y él entregó a O.M. Viaja la leyenda del joven mandarín, que un día de sol tomó su corcel y partió hacia la región del premio Este mismo espíritu tuvo intervenciones a lo largo de la historia Que la marcaron con un antes y un después Él llegó, tomó una pluma del ganso verde y regresó Ahí está el eterno retorno El mismo espíritu en varias intervenciones Es decir, que estuvo antes y luego de un intervalo de tiempo regresa Esta vez con la misión de ser un escriba fiel de la voluntad del Padre Él, con aquella pluma, observó el decir y el espectáculo de alrededor y escribió Escribió, no su decir, mas si el decir del celeste decir Y le entregó al enviado para su propalación Se refiere a que el espíritu es el testigo de otros tiempos Y el mensajero que a través de una obra física concreta en plano humano Difunde en todo el mundo la voz del cielo Aquel decir fue lluvia en el plantío sediento Significa que aquellos pocos que lo reconocieron y se convirtieron Poniendo en práctica sus preceptos Encauzaron su camino hacia la redención Y pasaron de ser llamados elegidos Calló el decir porque el decir fue íntegramente dicho Y él se entregó a O.M. Se refiere a que cuando no quedó más nada por hacer Completó su misión entregándose a la voluntad de Dios Para cerrar su obra El eterno retorno Los cruzados caballeros del ayer regresarán a la tierra en cruzada de paz El ermitaño del lejano valle Comenzó a caminar y se acerca a la tierra de los credos Él hablará de la nueva Nueva y de la soledad terminada de muchos Y de la soledad purificada de los justos Con este tema nos empezamos a anticipar a otro más vasto Al que Paravicini le dedica muchas psicografías Al tema de las cruzadas y a las cruzadas Por el momento hay que remarcar que en esta psicografía en particular Comienza hablando en plural Para seguidamente hacer foco en un individuo A través de la figura del ermitaño del lejano valle Este extraño personaje Mitad caballero de las cruzadas Mitad ermitaño No es otra cosa que un mismo espíritu Que ha interpretado diferentes roles A lo largo de diferentes épocas Y que ha sido corporizando Con cada experiencia realizada Bajo su condición de hombre La posibilidad de elevarnos En un nuevo peldaño crístico A través de cada una de sus experiencias de vida Disueltas dentro de la conciencia del colectivo humano Nos es posible incorporar Diferentes aspectos de esas enseñanzas Estar a nuestro alcance La llave de la inteligencia crística Esta inteligencia que todos podemos llegar a activar Y realizar en la medida que avanzamos en el camino Si el pájaro de la paz no llegara en la hora de las horas En la hora de la luz El pájaro será destruido Y la lucha sin luchar Será lucha hasta el pájaro en regreso Regresará Es un mensaje que puede generar reacciones de resistencia Pues muchos dirían Si existen los extraterrestres Y son tan poderosos Porque no bajan y se hacen presente Públicamente para detener las guerras Entonces es acá donde Se aplica la respuesta Del gran paravecini Y dice Si el pájaro de luz no llega en la hora de la hora Que significa si el contacto masivo no se realiza en el momento sincronizado A la venida de Cristo El pájaro será destruido Y la lucha sin luchar O sea la humanidad tendría una reacción violenta Y la confederación O mejor dicho Los mensajeros del Señor Se verían obligados a actuar Si esto ocurre como consecuencia Se suprimiría Automáticamente el lapso de tiempo Que por misericordia el padre ha otorgado Para la salvación individual y colectiva Por medio de la gran prueba En el final de los tiempos La leyenda de Parcival Tuvo su origen Hacia 1140 Escrita por el francés Charcien de Troyes Donde En las tierras patagónicas Estaría el bastón de mando Y el santo real Aunque ese podría haber sido Un lugar para despistar Y finalmente tendría lugar de descanso En la ciudad de Córdoba En el valle de Córdoba En la ciudad de Uri Torco Solo Parcival El ángel por los mares Irá con los tres impar En la nave sagrada Y con el vaso sagrado En el atlántico océano Un largo viaje Realizará hasta las puertas secretas De un silencioso país Que Argentum se llama Y siempre será Que Argentum se llama Y siempre será ¿Por qué es tan importante Argentina? Mucho antes De oficializarse La conquista de América Ya existían mapas Donde se veía El cono sur Y la palabra Argentum Donde se llama Y siempre será Llega El conoce El conoce Gracias por ver el video.